Hace 25 años, abrimos nuestras puertas con el objetivo de ser uno de los centros de diagnóstico más importantes de la región. Y lo logramos. En Diagnóstico San Francisco, festejamos 25 años de trayectoria, excelencia profesional y la misma calidad de equipamiento tecnológico que las grandes ciudades del país. Diagnóstico San Francisco, 25 años mejorando para vos. Rivalavia 514, 422-620. Seguinos en Facebook.